De Puro Puro No tengo más recuerdos Que me atorban No tomo pa' olvidar Una traición Yo acabo porque Si te pudo Oculta, a mí siempre Vuelve la ocasión Y a mí que me importa Que diga la gente Que el paso La vida soy mostrador Por eso no tengo De ser bien decente No pierdo Mi oscuridad y el culpio No pierdo Me cuento Y por eso Me empiezo Me encargo A la que provoco Me obligo jamás Al fin Si no mato Yo me hago algún daño No hago por pico De todo más Si un hombre muerto Para un trigo de la guía Precisa la traición De una mujer Que no es hombre Y no se cura No se caiga Es mala Pa' sofrir Y pa' perder Y yo tengo Mi intentado El de la sol No toma Pa' aguantar Otra razón Yo no No puedo Porque si De cura o cura A mí siempre Vuelve la ocasión Y a mí que me importa Que diga la gente Que no tengo Me paso la vida Sobre un mostrador Por eso Lo dejo De ser y bien Decente No pierdo Me apoya Ni el culpio Me apoya Por eso Y le tengo Al encargo A nadie Provoco Y obligo Jamás Al fin Si no mato Yo me hago En un gareón Por eso Me apoya De cura o la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!